El Regimiento Escolta Presidencial conmemora este viernes 174 años de creación. Con presencia del Presidente de la República, Horacio Cartes, celebran su aniversario en la sede de la Unidad Militar. El evento se desarrolla en el Regimiento Escolta Presidencial, situado sobre la Avenida General Santos y Mariscal López. El Jefe de Estado, Horacio Cartes, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, presidió la ceremonia. El comandante de la mencionada Unidad Militar, Manuel Rodríguez Sosa, destacó en su discurso la labor que realizan los efectivos militares para cumplir con el objetivo de la institución. El Regimiento Escolta Presidencial fue creado un 15 de junio de 1844 bajo la presidencia de Carlos Antonio López.